Este vídeo va a ser distinto a lo que siempre hacemos, os voy a enseñar un aparato que si os fijáis lo compré por la página de esta demo, que bueno tenemos aliexpress todas son iguales más o menos, pero bueno que me ponía que al final se me quedaba en 2.75, ahí podéis verlo que ahora mismo está 12 pero si vais buscando veréis que incluso a 2.75 y por 2.75 un carador de batería por muy malo que sea vamos a comprarlo a ver cómo funciona, con que me cargue 3 baterías ya está amortizado yo creo, piensad que un cargador o el otro cargador que tengo me costó 150 euros más o menos, así que bueno lo compré, es de 6A, como veis que no es gran cosa, pero bueno despacito va cargando, ahí tiene variaciones que ahora lo explicaré y poco más. La caja si os fijáis no trae nada, trae simplemente el cargador con el enchufe y los cables de la batería todo unido, así que no lleva más complicación, ni que enchufar nada, ni que conectar, una ventaja que si tiene es que viene con el enchufe europeo, bueno europeo, español, lo que sea, ya que otras veces que he pedido por estas páginas me ha venido con el otro tipo de enchufe y luego un lío, el último que compré tuve que cortarlo y empalmarlo, pero bueno, así que nada vamos a ir viéndolo, aquí podéis ver los cuatro modos que tiene, que es carga automática, para batería de start stop, para batería de moto y tiene como un modo que lo que hace es como que va dando los cursos a la batería para intentar recuperarla, ya os digo por tres euros yo creo que está bien, las instrucciones en inglés tampoco tiene mucha más complicación, ahí podéis verlo y nada, aparte dice también la temperatura y poco más, así que bueno vamos a ir probándolo y vamos a que tal funciona. Antes de probarlo, cogí una batería que tenía por ahí vieja y la conecté para ver cuánta carga tenía, como podéis ver está en 12,50, 12,30 más o menos, que tiene un poco de carga, de tal forma esta batería creo que estaba a tocar, pero bueno, vamos a conectarlo y a conectar el mal corriente y aquí empieza mi primera sorpresa, que es la primera vez que con un cargador me pasa, ya que he tenido otro cuatro, cuando la conectamos a la porna directamente se enciende, aunque no esté enchufado, se enciende y te dice el estado en el que está la batería, 12,3 voltios, si os fijáis antes, cuando lo hemos mirado la batería marcaba lo mismo, así que para comprobar batería está bastante bien, tiene también la temperatura ambiente y listo y ahí estamos pasando los distintos modos que tiene, que tiene también sobre protección de este de alto voltaje, pero bueno, vamos a conectarlo, a ver cómo funciona, lo conectamos y ahí veis que ha subido de 13 a 14,9 voltios, pone que está cargando a 6 amperios, que eso realmente no va a ser, podéis ver que llevamos un ventilador pequeñito, aunque no se calienta absolutamente nada, mira ahí veis que marca 14,9 y está en modo auto, entonces sería para batería start stop, luego tenemos el de la moto que he dicho antes y luego nos daría el de reparación, que es que le van metiendo pulso a la batería, luego carga ya sea en verano o invierno distinto, te avisa si está llena, que tiene protección de voltaje y no sé qué más tiene, lo importante, vamos a ponerla a cargar, a ver si se puede, es que se cae ahí, no es tan fácil, con todos los cachivaches, venga, vamos al lío pues bueno aquí lo dejamos funcionando un poco para que veáis que no falla ni nada y lo que vamos a hacer ahora, para comprobar si está cargando lo que dice, vamos a coger un ultimero de estos para ver el voltaje y a ver si marca lo mismo lo conectamos a las bornas, que no es fácil, como veis, conéctalo para que lo veáis, aunque la pantalla del multimero la verdad es que está la pobre y ya es reventada, pero bueno más a menos creo que se ve bastante bien ahora mismo, cuando hemos empezado, si marca lo mismo, si os fijáis, marca 14,9, ahora bueno ahora baja un poco 4,1 amperio es lo que está cargando, es decir, si la batería tuviera 40 amperios, no sé si existe la verdad, tardaría unas 10 horas, si no me equivoco como esta me parece que es de 50, pues tardaría en cargarla 12 horas, no es rápido, pero bueno, tampoco es bueno cargar la batería con la carga rápida yo casi siempre la cargo a la mínima velocidad bueno ya tenemos cargador cargando aproximadamente unos 15 o 20 minutillos lo que se echo de menos sería una carga rápida, por ejemplo si te quedas sin batería, pues cargarla más rápida por si necesitas utilizarla en un rato luego también sería el tema de arranque y cómo te lleva otros cargadores, pero es que son 3 euros, tampoco voy a... pero bueno, otra cosa que tampoco me gusta es que por ejemplo si os fijáis lleva la lucecilla que va parpadeando con lo que tiene de carga pero por ejemplo podría tener un tanto por ciento como está la batería o algo así, que nos sería más preciso saber cuánta batería le queda, cuánta batería tiene lo que si os fijáis después de estar un rato cargando, el voltaje que manda la máquina es 14,9 y la batería en todo momento está en 14 he rellenado los vasos por si le faltara agua y tal, pero bueno nada, no ha cambiado nada ahora sí, bueno PRO, pues bueno un cargador barato para salir del paso, que si hay que dejarlo cargando yo que sé en la calle o en algún sitio así pues si tengo que quitar, te lo han quitado por 3 euros y ya ver y bueno tiene unas cuantas opciones y bien, un poco lento pero bien, y luego por las otras cosas que ya hemos dicho hace un momento que echo un poco de menos de otros cargadores, pero que bueno, que por ese precio he comprado 3, que si se rompa ahí está y poco más, así que lo vamos a hacer pasar dejándolo ahora, lo vamos a dejar aproximadamente una orilla para que veáis como va oscilando el distinto voltaje madre mía echándole agua, que desastre, suele tirar encima el cargador, pero bueno, vamos a dejarlo una media orilla acá más rápida para que vayáis viendo como va oscilando nos daríamos 13,9, 14, no sé si eso es normal, pero es verdad que si el aparato marca una cosa debería marcar lo mismo los dos pero bueno, el amperio 4,4, que no está nada mal, la verdad así que nada, os voy a dejar lo que he comentado y terminamos el vídeo esto ha sido un vídeo distinto de lo que estamos acostumbrados en el canal pero como voy a ir comprando 5 cosillas para el taller, pues lo voy dejando para que lo veáis si queréis algún día uno del otro que tengo, tengo un ángel, que ya es más profesional y tal y otros aparatillos que tengo que he comprado por Aliexpress creo que es el consumismo este compulsivo iré enseñándolo para que lo veáis en este paquete también me llegan otras cosillas, que ya enseñaré pero bueno, ahora mismo vamos a dejar esto venga, si lo dejo a cámara rápida gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado y si tenéis la oportunidad por 3 euros comprarlo ya te digo, siempre te vas a sacar del paso y es que es absurdo lo que vale venga, gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente y a ver lo que hacemos en el siguiente no sé si volveremos al tema de... seguiremos con la moto pondré algo del Dasun, que hemos estado ya metiéndole mano pondré algo del Ibiza, que estoy con él ahora mismo o no sé, tenemos ahora mismo tantas cosas, tantos frente abiertos tengo también un vídeo por ahí de un... de un carro que he hecho para un apartado que he comprado que también os voy a enseñar a lo mejor me puedo enseñaros lo ese bueno, ya nos vemos para el siguiente vídeo venga, un saludo, hasta luego vamos a ver 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 chau vamos a ver